Música 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 que continúa siendo vueltas de amor Estuve dejado de pelo en tu nombre en un corazón Y en un lado ya me dijo que eres que haces de esperar Dice que ella se ve lo que muera pero si no llega la memoria no me confunde Quieres que vuelva a tener una buena que me cambie tu piel en el centro Con un huevo de brillo cuando estoy haciendo tu estancia ¡Domejitos, Dome! ¡Domejitos, Domejitos! ¡Domejitos, Domejitos! ¡Domejitos, Domejitos! ¡Domejitos, Domejitos! ¡Domejitos, Domejitos, Domejitos! ¡Domejitos, Domejitos! ¡Domejitos! ¡Domejitos, Domejitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto va para ti! ¡Riva Los Enamorados! y y y y El pasado, y así lo quieres, me voy a nacer Tu ganidad no te regalte, de mi amor es a pasar a querer Quiero llorar, mire mi estroza, te piensas así Más que una hora, me voy a decir, me duele lo que no vas a sentir Mi origen, me perpetuo en el palaveras Y cosas que no hay que serás, de mi cariño sincero jamás El pasado, y así lo quieres, me voy a decir, me voy a decir Tu ganidad no te regalte, de mi cariño sincero jamás Tu ganidad no te regalte, de mi cariño sincero jamás Todo, y así lo quieres, me voy a decir Tu ganidad no te regalte, de mi cariño No te regalte, de mi cariño sincero jamás Tienes troncas que pienses así, vienes así ahora y vienes así, pero lo que tú haces sin ti. Quiero recordar que mi estés perdón y no lo verás, tantas mil cosas que todo tendrá, que no haré así, pero jamás. Quiero recordar que mi estés perdón y no lo verás, tantas mil cosas que todo tendrá, que no haré así, pero jamás. Quiero recordar que mi estés perdón y no lo verás, tantas mil cosas que todo tendrá, que no haré así, pero jamás. Quiero recordar que mi estés perdón y no lo verás, tantas mil cosas que todo tendrá, que no haré así, pero jamás. ¡Gracias!